Música Mirando para arriba el 23 de febrero Después de estudiar tanto terminé siendo rapero Mi familia es grande y mi casa somos 8 Y la clase de trabajo no recibe la noche No amar que mi comportamiento no les cuadra Y más que el gobernador desempleó a mi madre Me desahogo cuando escribo Me le das planca pa' no terminar explotando en la casa blanca Mi rima te pone intenso y te analte alambre Yo soy el carro que tomo así que tenga nombre Mezclo lo que veo con lo melódico y estoy aquí para contarte Lo que no cuentan los periódicos es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que se siguen escuchan el mensaje Y por eso me detienen a los puros y del gato Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Te ofende lo que escribo A mi me ofende tu playback Que siento hablando en vivo A mi me ofende cuando tú soborras a la radio Con plata, con dinero pa' que te suenen a diario Ni siquiera lo expliques teniendo otras canciones Sonando al mismo tiempo en la radioestación Esto no puede ver hasta un disco Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos No me digas que no Si a mi me han ofrecido hacer eso La mitad de los artistas deberían estar presos A mi no me ofende que por hablar mucho me llames loco Tú dices poco Porque sabes poco Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Usó al enemigo A mi nadie me controla Le tiro uno a los gringos Y me auspicia Coca-Cola De la canasta de frutas Soy la única podrida Adidas no me usa Yo estoy usando Adidas Nuestra fecha es diferente Por la salida entro Me entrito en el sistema Y exploto desde adentro Todo lo que les digo Es como el antiguo Usó a mi favor la fuerza del enemigo Ahora quítate el car Marca, camiseta Repójate de prendas Marca y etiqueta Pa' cambiar el mundo Desnuda tu pedaje La honestidad no tiene ropa Ni maquillaje No va a vender carteles Ni de los sopranos La mafia más grande Vive en el Vaticano Con el truco de la fe Se cogen a la gente Se cogen a cualquiera Que piensen diferente A mi no me cogen Yo creo en lo que quieras Creo en la gente Creo en mi bandera Creo que lo que me señalan Con el dedo Me tienen dedo Porque yo no tengo miedo Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Papá Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Duro, duro Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Papá Que aquí estoy yo Capá Gracias.